Las manos viejas sobre el piano de un pianista están tiñendo de nostalgia el cadáver con la mirada avergonzada del artista le pega con rabia a un teclado que ni ve Las manos viejas sobre el piano de un pianista están tratando de cubrir la situación y mientras cantan en la barra los bromistas él ahoga sus penas con un trago de alcohol ya pasaron los días de la ambición ya no hay fantasías en su ilusión fue detrás de la gloria igual que yo se repite la historia solo cambia el actor Las manos viejas sobre el piano de un pianista son fiel reflejo de un destino que forjó con el pretexto de su suerte egoísta él vivió solo en sueños y su vida gastó ya pasaron los días de la ambición ya no hay fantasías en su ilusión fue detrás de la gloria igual que yo se repite la historia solo cambia el actor fue detrás de la gloria igual que yo se repite la historia solo cambia el actor fue detrás de la gloria igual que yo se repite la historia solo cambia el actor en la verja igual que yo de la gloria igual que yo loством cambia el actor y el Charlie Seguimen es considerado abierto digamos que yo le aby solucrase y el controllo siempre pero siempre nunca no siempre tampoco siempre Gracias.